Acabo de descubrir una aplicación que te paga por ver videos. Estoy seguro de que pasas horas y horas viendo videos en YouTube. Imagínate lo increíble que sería que te pagaran por cada video que vieras. Pues resulta que el otro día estaba navegando por YouTube y encontré un video que afirmaba que se podía ganar dinero únicamente por ver videos en YouTube. Así que decidí probarlo y este fue el resultado. Bienvenidos a mi canal, yo soy Dan Fuentes y en día de hoy vamos a ver si realmente se puede ganar dinero viendo videos en YouTube. Básicamente el otro día mientras navegaba por YouTube me topé con este video que me llamó mucho la atención porque dice que según puedes ganar 2.48 dólares por minuto, que aunque suene poco, si lo multiplicamos por 60 minutos nos da que ganaríamos 148 dólares por hora. Y si lo multiplicamos por una jornada laboral normal de 8 horas, 148 por 8, nos da que estaríamos ganando 1.184 dólares al día. Una verdadera locura. Así que en este video he decidido probarlo para ver si realmente funciona y de ser así, ¿cuánto dinero puedes llegar a ganar realmente? En el video nos muestra que por ver su primer video le pagaron 0.61 dólares por su segundo video 32 centavos, por el tercero 0.47 y así sucesivamente. Y finalmente nos dice que si estás todo el día viendo videos puedes ganar cientos de dólares. Y nos dice que el primer paso es registrarnos en esta página que supuestamente te paga por ver anuncios, películas e incluso programas de televisión. Además tiene un enlace de referidos con el cual si invitas a una persona, tú recibes un dólar y tu amigo recibe cinco, lo cual está bastante bien. Y por último dice que los pagos los recibiremos por transferencia a tu cuenta de banco o por PayPal. Acabo de terminar el video y lo sospechoso de este tipo de videos es que supuestamente te enseñan a ganar dinero, pero nunca te enseñan cuánto dinero han ganado ellos. Gracioso, pero no gracioso de risa. Pero bueno, vamos a probarlo y te voy a mostrar si realmente funciona y cuánto dinero podemos ganar haciendo esto. Lo primero que haremos será ir a la página de Wintub y vamos a darle clic donde dice más sobre para saber más acerca de la página. Nos dice Wintub es el lugar en línea más popular para ganar dinero en efectivo. Gana dinero cuando veas videos entretenidos y finalmente obtén efectivo por PayPal, Web, Money, Bitcoin y más opciones. Pon dinero en efectivo en tu billetera, únete gratis hoy. Ok, el siguiente paso es crear una cuenta, así que vamos a registrarnos. Simplemente le damos clic en inscribirse y llenamos los datos que nos pide. Por seguridad recomiendo poner un email que no uses para cosas importantes. Le daríamos en crear cuenta y ya con eso podemos empezar a ver videos y a ganar dinero. Y bueno, ya estamos aquí en mi cuenta y mágicamente ya tengo 5 dólares en mi cuenta sin haber visto ni un solo video. La aplicación se ve súper sencilla. Del lado izquierdo nos aparecen los videos que tenemos disponibles para verlos y nos dice cuánto nos pagarán por cada uno. Arriba tenemos el número de videos que hemos visto y el saldo actual que tenemos. Así que veamos si funciona. Primero voy a silenciar el video y le daremos clic en Play para ver el video. Como pueden ver, tenemos que ver el video durante al menos 34 segundos para que cuente como que ya lo vimos. Y si esto no es una estafa deberían pagarme 0.61 dólares o 61 centavos por ver este video. Y cuando acabamos de ver el video le damos clic en Completar, refrescamos la página y como pueden ver nos han pagado 0.61 dólares por ver este video. Ok, hasta ahora todo va bien, ya nos pagaron por ver el primer video. Así que ahora vamos a ver el segundo, a ver qué pasa. Por este segundo video nos van a pagar 0.32 dólares. Así que le vamos a dar clic en Play, vemos los 34 segundos y listo. Ya lo terminamos, le damos clic en Completado. Y como podemos ver, sí nos han añadido los 0.32 dólares a nuestro saldo. Ahora veremos el tercer video, por el cual nos pagarán 0.47 dólares. Así que le damos clic en Play y listo, efectivamente nos pagaron 0.47 centavos por ver este video. Todo va funcionando muy bien. De hecho ya tenemos un saldo de 6.4 dólares, pero parece ser muy bueno para ser verdad. Nos muestra el video, después vemos el video y después efectivamente nos están pagando correctamente por ver los videos. Pero lo importante no es si nos pagan o no. Lo importante es si podemos retirar ese dinero que supuestamente nos han pagado. Porque en la mayoría de los casos lo que pasa con este tipo de aplicaciones es que hacen como que supuestamente te pagan dinero, pero se complica mucho para hacer un retiro. Ya que el monto mínimo que te piden para poder retirar es extremadamente alto y te vas a tardar mucho tiempo en lograrlo. O simplemente es una estafa y nunca vas a poder hacer retiros. Pero bueno, antes de comprobarlo, veamos los últimos dos videos para ver cuánto logramos contar. Por el cuarto video nos pagan 0.52 dólares, así que le damos clic en play, vemos los 34 segundos que nos obligan y le damos en completar. Y finalmente vamos por el último, por el que nos pagan 0.56 dólares. Le damos clic en play, completar y listo, terminamos con un saldo de más de 7 dólares. Estoy viendo que ya no salen más videos, al parecer solo puedes ver 5 videos cada 24 horas. Entonces para poder ganar los supuestos cientos de dólares al día, tendríamos que crear múltiples cuentas y hacer esto desde muchas cuentas y estar todo el día cambiando de una cuenta a otra y estar viendo videos en todas estas cuentas sin parar. Pero bueno, vamos a lo importante que es ver si podemos realmente retirar este dinero. Simplemente iríamos a My Account, le damos clic en Withdraw o Retirar y nos ofrecen distintas opciones para hacer el retiro. Entre ellas PayPal, Western Union y Pioneer. Pero como podemos ver necesitamos tener un saldo mínimo de 80 dólares para poder hacer un retiro. Así que hagamos los cálculos de cuánto tiempo nos tomaría poder hacer el retiro mínimo de 80 dólares y cuánto dinero podemos llegar a ganar haciendo esto de aquí. Entonces, si tomamos en cuenta que ganamos 2.48 dólares por ver 5 videos, solo tenemos que dividir 80 dólares entre lo que ganamos, 2.48 dólares y nos da que nos tomaría 32.25 días o básicamente 32 días en poder hacer el retiro. Este número ahora lo multiplicamos por 5, va a ser 2.48 por 5 y nos da que podemos ganar 12.4 dólares a la semana. Si tomamos en cuenta que ganamos 2.48 dólares por ver 5 videos, entonces solo dividimos 80 dólares entre 2.48 y nos daría 32. Entonces significa esto que nos tomaría 32 días poder hacer el retiro. Ahora, este número lo multiplicamos por 5, que son los videos que podemos ver cada día y nos da que necesitamos ver un total de 161 videos para poder alcanzar esos 80 dólares y poder hacer el retiro. Ahora, si multiplicamos lo que ganamos el día de hoy por 7, nos da que a la semana podemos ganar 17.36 dólares. Y si lo multiplicamos por 4, nos da que podemos ganar 69.44 dólares al mes con una sola cuenta, porque podríamos hacer esto desde múltiples cuentas. Por lo cual 69.44 dólares al mes, pues no está nada mal únicamente por ver 5 videos al día, pero solo si realmente sí te pagan al final. Porque he investigado más profundo y he descubierto que muchas personas comentan que cada día te van pagando un poquito menos, por lo cual se vuelve extremadamente complicado poder llegar a los 80 dólares y no es que casi imposible. La verdad es que todas estas aplicaciones que te prometen ganar dinero viendo videos, escuchando música o haciendo cualquier tontería, son un gran negocio. Pero no para ti como usuario, sino para ellos como la plataforma. Ya que si ustedes prueban esta plataforma, se darán cuenta que en cualquier lugar que den clic, les salen un montón de anuncios. Entonces ellos atraen a cientos de miles de usuarios a su página con la promesa de ganar dinero y después ellos sí ganan dinero, ganan miles de dólares o incluso millones de dólares vendiendo espacios publicitarios y anuncios dentro de su página. Y pueden cobrar caro porque tienen millones de visitantes mensuales tratando de ganar dinero viendo videos. Y viendo también los anuncios que salen en la página. La mejor manera de ganar dinero no es tratando de encontrar una de las dos sencillas apps que te pagan dinero por hacer tonterías. La mejor manera es emprendiendo un negocio, empezando un side hustle, volviéndote freelancer o simplemente consiguiendo un empleo tradicional. Si en verdad quieres ganar dinero y empezar un negocio digital, déjame decirte que yo soy un experto haciendo esto. Y así logré retirarme desde que tengo 20 años de edad. Así que quiero compartirte un poco de mi conocimiento 100% gratis a través de este otro video de aquí donde te comparto las mejores ideas de negocios digitales para empezar en 2023. Si te gustó este video no olvides suscribirte, dejarme un buen like y nos vemos en este otro video de por acá. Hasta luego.